Te escribo a vos, bebé, porque mi cuerpo me lo pide porque mis manos y mi pecho y mi piel te espera Te escribo a vos, bebé, por si acaso me lo olvido por si algún día no te vuelvo a ver te queda Una nada para vos para cuando yo no esté Una nada para vos para cuando yo no esté Déjame acariciarte con melodía de traje Una nada para vos Una nada para vos Te escribo a vos, bebé, porque algún día fuiste mío por si acaso yo te vuelvo a ver te queda Para cuando yo no esté Déjame acariciarte Con melodía Te escribo a vos, bebé, porque algún día fuiste mío